La emisión presentándole estas imágenes impactantes de lo que ha ocurrido en jurisdicción de Petén al norte del país, este aparatoso accidente de tránsito con saldo trágico. Indicamos, esto ocurrió a la altura del kilómetro 416 en la ruta que conduce de Poptún a Santa Elena. Es jurisdicción de Petén al norte de nuestro país, son imágenes que nos ha proporcionado Germán Cabrera, el Casa Noticias. Puede leer usted en pantalla lo aparatoso del saldo de este accidente. Tres agentes de la Policía Nacional Civil lamentablemente han fallecido. Y es que ellos viajaban en un vehículo liviano que por razones que se desconocen aún a esta hora, impacta contra el pesado automotor que ve usted en pantalla. Por supuesto que las personas que viajaban en el vehículo liviano, los agentes de la Policía Nacional Civil se llevan la peor parte. Tres fallecieron y uno más termina gravemente herido. Lamentable este percance, este tipo de incidentes. Recuerde que los accidentes de tránsito se han presentado, sobre todo en los últimos días, de manera alarmante en suelo guatemalteco. Tenemos ya conocimiento también de los datos de las personas fallecidas. Indicamos que son agentes de la Policía Nacional Civil que se encontraban al servicio de la delegación Diprona en Melchor de Mencos, en jurisdicción de Petén. Los fallecidos respondían a los nombres de Simón Adonaias López Gómez. Él es uno de los agentes de la Policía Nacional que lamentablemente falleció, Simón Adonaias López Gómez. La segunda víctima mortal se trata de Eddie Vidal Monterroso Obando. Eddie Vidal Monterroso Obando, agente que también ha perdido la vida lamentablemente después de este accidente de tránsito. Bayron Estuardo Morataya Arias, tiene usted también en pantalla, este hombre falleció a su ingreso al hospital. Y es que los cuerpos bomberiles llegaron rápidamente a ese sector del kilómetro 416 de Petén. Todavía logran de alguna manera estabilizar a este agente de la Policía Nacional Civil, sin embargo, y lamentablemente a su ingreso al centro asistencial falleció. Respondía al nombre de Bayron Estuardo Morataya Arias. También indicamos que hay una persona herida, Edín Salazar García, diagnosticado con una fractura en la clavícula. Además, tiene varios golpes en la región del rostro. Ha quedado internado en ese hospital, en Poptún Petén. Lamentable el saldo entonces de este accidente de tránsito. Es información en desarrollo. Más adelante llevaremos más detalles de lo que está ocurriendo, porque el metido, el Casa Noticias, está en este lugar. Y nos está brindando las imágenes de lo que está ocurriendo. Vea usted cómo terminó el vehículo donde viajaban los agentes de la Policía Nacional Civil. Fiscales del Ministerio Público, puede observar usted, ya están presentes en este lugar para poder iniciar con las investigaciones. Es información en desarrollo. Más adelante le llevamos más detalles de este aparatoso accidente de tránsito, en el que lamentablemente tres agentes de la Policía Nacional Civil han perdido la vida.